Nuestra posición es y seguirá siendo defender los intereses y los derechos de los ciudadanos de gozar de un medio ambiente estano. Es un orgullo frente a nuestras hijas, frente a nuestros hijos, no coincidir con una iniciativa que cancela los certificados de energía limpia. La reforma que se ha presentado va en contra de la lucha más importante de nuestra generación, el combate al cambio climático. Queremos futuro, no hidrocarburos. Al centro los ciudadanos y al frente las energías limpias. El candado climático significa retomar el acuerdo de París y que todas las decisiones del Estado mexicano tengan un filtro. Que el que contamine pague. Un ambiente sano solo será posible con un proyecto de nación que ponga a las personas al centro y el cuidado del medio ambiente al frente. Un gobierno más fuerte, un mercado más libre, un país más sustentable. Estamos frente al escrutinio de una generación que espera lo mejor que nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.